Amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 5 versículo 39 y adelante, amén, aleluya, ahora su santa biblia, el que no tiene su santa biblia por el momento escuche y si usted quiere ser salvo pues cómprese una biblia, alimente su alma así como alimentamos la carne con la comida material que es pasajera hay que alimentar el alma con la comida espiritual que es eterna porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios, San Mateo 4.4 gloria a Dios, quien vive, quien sana, quien viene pronto, Cristo Jesús, amén, nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios, amén San Juan capítulo 5 versículo 39 y adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo escurriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de los hombres, gloria de los hombres, gloria de los hombres, no recibo más, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis gloria al Señor, aleluya como podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único, amén no pensáis que voy acusarlo delante de mi Padre hay quien los acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza porque si creéis a Moisés amaréis a mí porque de mí de mí escribió Él pero si no creéis a sus escritos como creéis en mis palabras amén parte la mano para Dios oremos comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y para celestial mi alma te alaba Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice a todos los presentes Señor ayúdanos Señor a entender y comprender tus palabras alimenta vuestras almas Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que tu palabra no regrese vacía Señor y reprendo demonios reprendo espíritus malignos salgan demonios salgan demonios salgan en el nombre de Jesús amén y amén tómeme el asiento siente sobre todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pentecostal la cosecha amén aquí estamos caminando al encuentro del Señor Jesucristo amén porque Cristo viene pronto en las nubes a arrebatar su iglesia muy pronto va a acontecer algo tremendo el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús tanto de los que murieron y están durmiendo y tanto los que estamos despiertos los que estamos todavía vivos el Señor Jesucristo dice cuando venga no todos van a estar muertos no todos van a estar durmiendo y a su nombre a su nombre aquí está la palabra de Dios el Señor hablando aquí le está hablando a los judíos que conocían la ley y también nos habla para nosotros por si acaso no vaya a creer que es para los judíos no más para todo el que quiere ser salvo ya para todo el que quiere ser salvo sea judío o sea gentil ya gloria a Señor aquí dice el Señor Jesús esgruñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí aleluya hay gente que piensa que solamente creyendo en Dios va a tener vida eterna aleluya no vida eterna solamente con Jesucristo porque en el antiguo testamento está escrito que va a venir un salvador del mundo va a venir uno que va a perdonar el pecado aleluya uno que va a morir por nuestros pecados se llama Jesucristo Isaías 53 ahí habla que va a ser muerto que va a venir y los hombres lo despreciarán ya estaba anunciado y el profeta adelantándose a eso dice quien ha creído a nuestro anuncio quien nadie creyó aleluya quien vive ojalá usted crea y se salve el pueblo judío a quien vino no creyeron ya estaba anunciado que iba a venir Jesucristo que una mujer virgen iba a dar a luz a un niño y ese niño se llamaría Emanuel Dios con nosotros y a su nombre a su nombre dice el Señor Jesús escurilla las escrituras porque a vosotros os pareís que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí gloria al Señor algunos se preocupan por la vida eterna o por la eternidad hay dos lugares eternos la vida eterna y la condenación eterna vida eterna y condenación eterna el Señor Jesucristo dice en San Marcos capítulo 16 versículo 15 adelante ir por todo el mundo predique el Evangelio a toda criatura el Evangelio es el que da vida eterna y el Evangelio se llama Jesucristo y Jesucristo está en espíritu y en verdad no está colgado en un ídolo por si acaso ya el ídolo es pecado Jesús no es un ídolo ya Jesús está con nosotros en espíritu y en y mora con quien le abre su corazón para entrar aleluya el Señor dice aquí estoy tocando el que abre la puerta entraré a él cenaré con él y él va a cenar conmigo y a su nombre gloria al Señor Jesucristo ha venido para perdonar al pecador y él dice y por todo el mundo predique el Evangelio a toda criatura criatura no es niño por si acaso también es criatura pero no está hablando de niños hay algunos que te engañan con la religión haciéndote creer que cuando dice criatura es un bebé y por eso que bautizan a los bebés hablando de bautizar a los bebés aquí ha venido un padre de familia que no es miembro de la iglesia creo que ni viene tampoco ya y tiene una suera y la suera es miembra de la iglesia y esta miembra de la iglesia él ha tenido su hijo con su hija de esta miembra y le ha mandado a que lo bautice la miembra la ha mandado a bautizar ya vamos a decir cuál es su nombre hoy le espero en la tarde para hablar de ese problema y ahí no contenta con eso sino que se fue y le quitó la hija y se la llevó a su casa y el joven dice que él quiere casarse con ella porque también están casados él quiere casarse con esa persona y esa persona ya es mayor de edad ya pasa los 18 años la oración y la miembra aleluya gloria a Dios de la iglesia pende con la cosecha primero que le aconseja que bauticen a su hijo que lo bauticen y no si lo habrán bautizado no yo quiero hablar con esa persona y después va y se trae a la hija que está con su esposo y no habla ni siquiera si se va a casar o no porque todavía no están casados yo le preguntaba al joven y usted quiere casarse con ella si pastor yo quiero casarme pero ella ha ido y se la ha traído y miembro de la iglesia me ha preguntado la cosa si no viene hoy día voy a hablar su nombre ya voy a decir quien es quien vive para que tenga vergüenza miembro de esta iglesia sabe que aquí no se bautizan bebés y le da la orden que lo bauticen aleluya que es eso eso no lo hace ni un católico ni un ateo lo hace eso de otras iglesias si pero de esta iglesia no no se permite esas cosas porque Dios no lo permite que me vean bautismo para niños no hay criatura es un nombre y la mujer puede ser de 100 años de 3 años de 5 años es criatura criatura es decir creación de Dios es la criatura Adán es criatura creación de Dios claro Adán no fue niño aleluya Adán no fue niño Adán Dios lo formó del barro y lo hizo un hombre ya adulto y como estaba solo dijo no es bueno que el hombre esté solo le puso sueño y le operó una costilla se la sacó y de esa costilla hizo a la mujer para que sea ayuda idónea para el marido que me vean el Señor Jesús dice ir por todo el mundo dedica el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será criatura adulta de 18 años para arriba conforme la constitución de nuestra nación peruana que de los 18 años el hombre y la mujer ya es libre o sea tiene sus padres la violencia o la tu padre y la madre pero ya el padre y la madre ya no tiene potestad sobre esa persona usted respete eso hasta que los 18 años está bajo su poder después de los 18 años ya no ya tiene el libre albedrío ya y esta miembra y le dice usted se ha ido y se ha traído a la mujer que se ha ido con el hombre y el hombre quiere casarse y la madre que dice que ama a su hija ni siquiera le ha preguntado al hombre si quiere casarse aleluya y el dice de repente no te quieres casar por eso que que se ha traído a su hija no pastor si ella no me ha dicho no me ha preguntado nada y yo si quiero casarme con ella pero ahora se la llevaba a su casa aleluya que me ve no haga eso usted consulte con el pastor para eso tiene un pastor para que usted consulte y no caiga en errores aleluya quien vive dice el señor el que creyere y fiera bautizado será salvo el que creyere y fiera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado así de claro dos caminos para el hombre y la mujer después de la muerte la vida dice en hebreos 9 27 y 28 que esté establecido para los hombres que mueran una vez y después de la muerte viene el juicio en ese mismo instante oiga pero si está muerto está muerto el cuerpo pero el alma salió y si el alma aceptó a Jesús y si esa persona que murió aceptó a Jesucristo antes de morir viene un ángel y su alma se la lleva para arriba no aceptó al señor Jesucristo el mismo que le puso el hijo de la muerte que es el demonio se lo lleva para abajo así de sencillo el alma el alma el cuerpo no el cuerpo es barro del polvo fuiste al polvo volverás una vez que este cuerpo brilla no se mueve nada usted lo hace pedacito no siente nada ahora cuando estamos vivos y sentimos porque el alma está dentro de nosotros salió el alma el cuerpo no siente nada pero el alma sí siente y eso es eterno quien vive por eso que el Señor Jesús dice no temas al que te mata el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno ya su nombre porque hay dos lugares vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro y condenación eterna sin Jesucristo el diálogo te lleva tu alma a la condenación el que creyera y fue bautizado será salvo y luego dice esta silla le seguirá a los que creen y no me echarán fuera demonios es lo que hace Jesucristo echaba fuera demonios ponía las manos los enfermos los enfermos se sanaban es lo que hacemos acá porque Jesucristo es el que está haciendo la obra nosotros somos discípulos de Jesucristo ya un hombre de carne y hueso no puede hacer esas cosas lo hace Dios ya y Dios es Espíritu y el que predica tiene que tener a Dios en su vida o en otras palabras tener el Espíritu Santo quien vive y Dios te lo da cuando le buscas en ayunos y oraciones Jesús fue revestido con el Espíritu Santo ayunando cuarenta días y cuarenta noches y oró toda una noche y Dios lo ungió quien vive a su nombre en Hechos 10 38 dice como Jesús de Nazaret fue aleluya ungido con el Espíritu Santo de Dios y este anduvo solamente haciendo bienes ya y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él el que hace la obra es Dios la persona es un instrumento de Dios cuando está con Dios quien vive o también puede ser un instrumento del diablo cuando está con el diablo aleluya ahí está el problema son dos personas un instrumento de Dios que hace la obra de Dios y Dios se manifiesta y otra la obra del diablo que hace la obra del diablo y Dios se manifiesta acá los judíos estaban haciendo las obras del diablo por eso Jesús le dice vuestro padre el diablo vuestro padre el diablo ha venido para matar hurtar y destruir y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia ¿cuál usted va a preferir? al que mata al que hiere o al que da vida eterna al que da vida eterna pues y para eso hay que entrar por la puerta estrecha y a su nombre escurilla las escrituras dice así escurilla quiere decir leer meditar es lo que estamos haciendo porque vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no gloria de los hombres no recibo gloria de los hombres yo no recibo en otras palabras Jesús te está diciendo yo no he venido para buscar mi propia gloria he venido para buscar la gloria de aquel que me envió ya eso vino Jesucristo él no vino a buscar su propia gloria yo no vengo a buscar mi propia gloria yo vengo a buscar la gloria del que me envió usted haga lo mismo convierta hacia Dios y busque la gloria del que le envió y haga las obras del que le envió y a su nombre aleluya más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros aleluya hay personas que que le dan gloria al predicador yo no permito eso yo no permito te dan gloria de diferentes maneras porque buscan la gloria del predicador a él te lleva regalos a él te lleva alguna cosa y pastor que no sé qué pero está gloriando al hombre y esa gloria no vale ya a Jesús le hacían eso y por qué le decían eso porque veían los milagros veían los milagros la repartición del pan y lo buscaban al Señor Jesús que maravilla y Jesús se daba cuenta porque lo buscaban y cuando le encuentra le dice Rabí ¿dónde estabas? te hemos buscado aleluya el Señor Jesús le dice si me buscáis pero no porque gustáis de la vida eterna me buscas porque comiste pan y te saciaste viste el milagro que de cinco panes y dos peces comieron más de doce mil personas la Biblia dice cinco mil hombres sin contar las mujeres ni los niños si eran cinco mil hombres aquí hay más mujeres o más hombres más mujeres ahí también en el estrés igualito hay más mujeres que hombres solamente hombres habían cinco mil sin contar a las mujeres ni a los niños o sea que más o menos unos doce mil personas comieron de esos cinco panes y dos pececillos y ellos se saciaron comieron se llenaron y sobraron doce canastas de pan milagro dios o no y yo veía pues entonces como querían que le den más pan por eso Jesús dice me buscas no porque queréis vida eterna sino porque te comiste el pan y te y quieres más le dice trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece es la palabra de Dios aleluya que vive entonces por eso gustaban de Jesús estaban enfermos se sanaban se sanaban de parte de Dios y por eso la gente gustaba de Jesús no vayan a creer que no gustaba por eso aquí dice gloria en los hombres yo no recibo y cualquier predicador verdadero de Jesucristo no va a recibir gloria de los hombres que a mí en Panamá en Panamá no me invitó a mí y a mi esposa para ir a comer sanguí y se gaseó y ya ya le asiste pero al siguiente día me llama por teléfono reclamando que me ha dado duro yo te he dado duro como así que te he dado siempre si usted me ha dado con la palabra duro como te llamas tú ya me dijo su nombre y yo te he mencionado tu nombre no pastor pero a mí había dado pues allá es que tú practicas eso y me reclamó de los sándwiches que me había llevado en el carro aleluya que envía o sea que me llevaba para que yo le diga que es buena gente y que todo está bien aleluya y que Dios es amor y vivan como vivan se van a salvar no viva como vivan no te va a salvar para eso Dios dice si yo dijera limpio ciertamente morirás y tú no le amonestas tú también te vas a perder que vive entonces yo quiero salvarme tengo que amonestarlo no quiero salvarme pero yo que buena gente son los panameños que maravilla Panamá Panamá es bonito todo pero los corazones de los panameños no es bonita ya son hombres aleluya entonces yo tenía que dar duro y me reclamó y me había invitado para que para que no le predique duro seguramente y así habían todos los pastores que habían llegado antes de mí eso siempre le daban plata le daban 20 dólares 50 dólares como para cerrarle la boca después me enteré por ahí iba gente que los conocía y me decían pastor denles duro porque estos son rebeldes a los pastores que han venido antes y usted los han bajado llorando del púlpito ya su nombre yo si le di duro que se molestaron que me amenazaron que me iban a expulsar cosa de ellos si Dios te permite expulsar ay no me expulsaron me quedé 6 meses predicando el evangelio echando fuera demonios y orando por los enfermos y Dios comenzó a sanar muchísimos enfermos y la iglesia comenzó a llenarse de gente ya su nombre cuando yo fui habían unas 10 12 personas después que yo comencé a predicar la palabra de Dios de verdad y mostrar los milagros que ya no habían tampoco porque un día hay pecado no hay milagros y la gente como se ha llegado a llegar a llegar y el iglesia está lleno hasta que me viene después de que me viene no sé qué pasó y es cosa de otra cosa ¿quién me va? entonces la gente es así la gente es así eso pasaba con Jesucristo como veían los milagros le le daban la gloria por eso le dice gloria de los hombres yo no recibo mas yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios y Jesús ha venido a que la gente se vuelva a Dios que tenga amor a Dios que respete a Dios que guarde sus mandamientos no guarda sus mandamientos yo tampoco estoy contigo así es así ¿quién vive? a su nombre y que más dice aleluya versículo 43 yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a este recibiréis aleluya ¿quién no recibe mientras tanto está en el tiempo de gracia de Jesucristo va a venir otro y a ese otro lo van a recibir quién es ese otro el hombre de pecado abra su Biblia vamos a conocer ese otro que va a venir ese no va a hablar del Padre no va a hablar de Dios es el Anticristo ya pero va a ser un nombre y quién le va a permitir que venga Dios mismo y para qué entérese aquí con la palabra de Dios Segunda de Tessalonicenses glora al Señor capítulo 2 aleluya ya su nombre versículo aleluya 7 adelante ya versículo 7 adelante y grábase bien esto ya dice así Segunda de Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7 adelante porque ya está en acción el misterio de la iniquidad sólo que hay quien al presente lo detiene hasta hasta que él a su vez se ha quitado de en medio ya qué cosa lo detiene el Espíritu Santo que está sanando liberando transformando cambiando y perdonando y dando vida eterna el Espíritu Santo es el que lo detiene la iglesia está con el Espíritu Santo él no puede manifestarse ahorita se manifiesta sale gritando así como grita acá porque es el diablo grita el diablo acá o no claro pero cuando Jesús levanta su iglesia ahí ha sido quitado lo que lo detiene el Espíritu Santo la iglesia no cualquier iglesia la iglesia verdadera que tiene poder del Espíritu Santo y hay frutos milagros sanidades eso los hace el Espíritu Santo aleluya que a mí ven ya entonces es lo que lo detiene ahorita no puede manifestarse todavía ya la maldad está multiplicada ya pero el anticristo todavía no surge ya que ya esté en la tierra así ya tendrá miedad aleluya porque la mente viene Jesucristo se manifiesta él apaga toda la noticia ya utiliza los medios de comunicación todo para que no digan nada y se acaba y viene a reinar siete años cuatro años y medio va a engañar como un gobernante pero muy próspero y no va a pasar nada en los cuatro años y medio cuarenta y dos meses y cuatro años y medio que le va a dar han puesto ya los cuarenta y dos años los cuatro años y medio va a ser puesto por cuatro personas eso es lo que lo van a financiar para que en el mundo entero el reparto y la gente sea prosperada así es así quien vive y como todo sale bien la gente vive en paz tranquilo y va a decir este es el hombre que necesitamos ya entonces esos millonarios esos países que le dieron el poder libre albedrío le dan poder absoluto o sea para que él haga los cuatro años y medio lo van a tener controlado y se va a portar bien los cuatro años y medio ya no va a estar controlado es como un caballo suelto desbocado ahí es donde va a decir yo soy Dios y a mí me tienen que adorar y comienza a marcar con el seiscientos sesenta y seis en la mano derecha y en la frente y a su nombre a su nombre y eso son los tres años y medio finales ya después de los tres años y medio finales Dios envía un ángel y lo captura al anticristo vivo y lo mete en un lago de fuego vivo ya hasta que se hasta el final ya eso es el fin de los gentiles no el fin del mundo el mundo va a continuar mil años más con la venida de Jesucristo que va a reinar mil años ya su nombre es el milenio pero ya no va a reinar con naciones gentiles porque ya no van a ver va a reinar con un pequeño grupo de Israel como se va a salvar ese pequeño grupo ellos están preparados para una tercera guerra mundial y esa preparación es unos túneles que ellos tienen por dentro de los cerros ya y cuando venga ese terremoto que va a venir en todo el mundo ellos se van a meter allí así es así pasó eso y allí viene Jesucristo viene Jesucristo en las nubes con su iglesia que fue arrebatada y a su nombre aleluya a que viene a reinar durante mil años y a su nombre pero acá está al comienzo de los siete años de gran tribulación que los gentiles todavía van estar vivos dice Pablo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Pablo lo llama iniquidad porque es iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene la iglesia la iglesia lo detiene Dios está todavía con su gracia aleluya y a su vez sea quitada de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida aleluya inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás es su nombre pero el diablo va a estar dentro de ese hombre enico cuyo advenimiento es por obra de Satanás así como Dios está con nosotros sanando liberando el diablo va a estar con ese hombre marcando persiguiendo y matando ya su nombre enico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder con gran la iglesia también tiene gran poder o no ya ese también va a tener gran poder que más va a tener y señales aleluya y también va a tener señales aún va a hacer llover fuego del cielo delante de los hombres y los hombres van a ver aleluya quien vive y prodigios mentirosos va a ser prodigios uno de esos prodigios que a un ídolo lo va a hacer hablar aleluya como dice Apocalipsis capítulo 13 a un ídolo lo va a hacer hablar aleluya ahí está feo y la gente peor va a creer en él entonces mejor que los evangelos lo hagan aleluya y digo cuyo advenimiento por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para quien les envía Dios eso para los que se pierden para que se se hundan más aleluya para que se siguen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean alá quien es el que envía ese poder engañoso Dios el diablo no puede hacer nada si no lo le permiten yo siempre les hablo así el diablo es un pobre diablo el diablo es como un látigo en la mano de Dios para que no le caiga el látigo que se haga lo bueno quien vive no hagan lo malo no hacen lo malo ay pastor me duele pero que has hecho aleluya después ya comienza me he hecho esto esto látigo por ahí hay uno que está no sé si se ha muerto no creo que ha estado buen miembro de esta iglesia años así se fue al mundo y se estaba emborrachando o sea viviendo una vida mundana ya desagradando a Dios y era miembro aleluya gloria a Dios hace poco será una semana pues que ya tenía un accidente por un borro manejaba una camioneta no sé si esa persona o otra y venían borrachos tres personas tres en la camioneta ya y de esos tres uno murió al instante y el aleluya gloria a Dios que estaba en el mundo le vino el látigo de Dios que le pasó no se murió pero en el choque ha tenido el choque tan terrible que su pierna no sé en qué habría chocado y se le rompe el hueso de la pierna de la rodilla para abajo y el hueso lo mata así ese se va al infierno pero Dios lo quiere salvar ya le está dando la oportunidad y para eso ha sido el ayuno del mes también para que Dios tenga misericordia en esas personas que están así y de alguna manera busquen a Dios y el Señor dice en mi angustia me buscarán y allí esa persona está angustiada ya no puede emborracharse ya no puede irse a bailar porque su pierna está que le baila un pedazo de hueso de su pierna desde la rodilla para abajo se le ha salido ahí encontrado botada su pierna está así carne nada más y un pedazo de carne también ha volado choque terrible aleluya ojalá que se se arrepienta no le queda otra cosa irse emborrachada ya no cree que siente irse emborrachada ya su nombre aleluya ahí es para que piense ya no puedo hacer nada lo que hacía ahora lo único que me queda es humillarme a Dios y esperar en Dios esperar la muerte que me va es el látigo de Dios eso lo hace Dios Dios dice que él al que recibe por hijo lo ama y al que lo ama lo ama lo disciplina para que no se pierda ya su nombre así que cuando usted le venga una disciplina no esté quejándose al pastor ay pastor pero si usted es bien porque debe estar sano cree que Dios sana o no sana acá pastor que me ora pero no me sana porque estás con tu pecado ahí escondido tienes que saber donde te caíste de repente tú te caíste anteriormente pero ni cuenta te has que te has caído y eso va aumentando va aumentando va aumentando va aumentando y después te cae fuerte pero no te acuerdas como te caíste que vive la Biblia dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ya no haces lo que hacías antes cuando te convertiste asistías a la iglesia alababas a Dios leías la palabra de Dios predicabas a otras personas ahora ya no lo haces aleluya tenías paciencia ahora no tienes paciencia no te enojabas ahora te enojas eso ya no lo estás haciendo has perdido tu primer amor y luego se dice arrepiéntete porque si no te arrepientes quitaré el candelero de su lugar Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 adelante lea la Biblia que vive a su nombre aquí dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos le predicaron el evangelio lo rechazaron dijeron yo soy católico yo soy adventista yo soy morbón y rechazó el evangelio con señales aleluya otro dice yo soy católico Dios ama a los católicos por si acaso ya usted cree en Dios pero también cree en lo que Dios dice que no creas en los ídolos y encima estás pensando que el ídolo es un santo el ídolo no es un santo el ídolo es un pecado de un pedazo de barro o de yeso o de oro y de plata que lo tiras al piso y se hace pedazos que clase de Dios es ese que vive aleluya el Dios que predicamos es el Dios eterno el Dios vivo el cielo es su trono y la tierra es trado de sus pies y no hay quien libre de su mano y a su nombre entonces esto viene de parte de Dios para castigar a todo el que rechazó la gracia de Dios se cumplió el tiempo se acabó la gracia y no aceptaron mucha gente por estar haciendo lo malo y les envió este poder engañoso y este poder engañoso viene con señales y van a creer y van a decir quien como la bestia quien le podrá vencer humanamente nadie por eso acá dice el cual el Señor matará con el esplendor de su venida cuando él está viniendo lo va a mandar a un ángel que lo agarre vivo al agua de fuego al anticristo y allí viene Cristo a reinar durante mil años es su nombre pero el mundo no se acabó todavía sino que el mundo va a seguir pues mil años más es el milenio aleluya el día de reposo de Dios el día de reposo era el sábado el séptimo día pero el hombre no guardó ahora hay un séptimo día que es mil años por eso la Biblia mil años delante de Dios es como un día y un día es como mil años entonces el hombre no guardó el día de reposo pero Dios si lo va a guardar desde que creó Dios al hombre no al mundo el mundo tiene pues aleluya miles y miles de millones de años pero el hombre no tiene miles y miles de millones de años si ha sido un criado pero no estábamos así como estamos así como Jesucristo así estamos en espíritu y en verdad después crea Dios al hombre forma al hombre del polvo de la tierra y lo pone en la tierra ya su nombre y al diablo lo manda abajo al centro de la tierra el diablo no vivía el diablo era un ángel que vivía en el segundo cielo y ahí fue arrojado a la tierra y la trastornó y ahí Dios hizo en el centro de la tierra el infierno allá está encarcelado Satanás y sus ángeles para ser juzgado en el día del juicio ya su nombre pastor pero si usted cancelado entonces como dice que el diablo molesta porque son sus demonios o sea sus espíritus son los espíritus del demonio que salen ya su nombre una persona que muere con edad también su alma sale y comienza a caminar su espíritu comienza a andar te mueve los platos te cierra la puerta te llama porque está condenada y está buscando salvación pero no la encuentra porque usted en vez de de saber quién es se tiene miedo aleluya que a mí me usted no tenga miedo es una alma perdida hacerte algo no te puede hacer nada cuando usted menciona a Jesucristo usted está sin Jesucristo como es un demonio igualito te va a hacer algo porque eso camina para llevar almas igualito que fue el diablo les da permiso para que salgan y lleven almas y no estar atormentado en el infierno por eso hay tanta maldad hay muchísima gente que muere condenada y para no estar siendo atormentada el diablo le condiciona anda y trae almas así como tú has venido y entonces te saco de acá así de sencillo que vive y hace bueno un discípulo de Satanás alhora al Señor aleluya pero no se preocupe venga Cristo Jesús y sálvese amén aceite a Jesucristo y vive una vida cristiana verdadera sincera si usted no quiere vivir una vida sincera no se convierta porque va a tener más condenación ya se va a perder si pero con menos condenación acepta a Jesucristo y promete guardar sus mandamientos si todo lo hace la condenación es mayor que vean pero con Cristo todo lo podemos hacer Él nos ayuda Él nos ayuda con nosotros queramos que le ayudemos pero si su carne quiere hacer cosas pecaminosas aquí el domingo quedaron disciplinados una pareja de esposos se casó su familia se hicieron una fiesta escandalizaron al mundo el mundo está mirando dice la Biblia la Biblia dice que nosotros evangélicos somos cartas abiertas delante del mundo el mundo se está observando y el mundo sabe que pertenece a esta iglesia donde hay mil lados de sanidad ya no va a creer y encima dice no te digo que los evangélicos son así por eso yo no me quiero convertir mejor soy católico y está bien mejor sea católico mejor soy ateo también sea ateo aleluya pues yo no me convierto porque son unos hipócritas mira dice soy evangélico y están tomando ahí están bailando en la casa de los evangélicos y yo escucho al pastor que eso no está permitido y lo hacen ¿quién me ve? han quedado disciplinados dos años ¿ya? y ojalá se arrepientan porque ahora viene y me dice un sobrino pastor yo no le quería decir pero esta persona es un borracho siempre para tomando chicha fuerte y salud por aquí y salud por allá viviendo una doble vida burlándose de Dios y de Dios nadie puede ser burlado y a su nombre a su nombre vive una vida tranquila una vida en el temor de Dios si no me decía católico porque hay católicos que viven mejor que los evangélicos si usted va a vivir peor que el católico no se convierte porque se convierte en hipócrita en el pecado de los judíos Jesús dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas recorres tierra y mar para ser un prosélito y una vez hecho le haces dos veces hijo del infierno que vosotros es el falso profeta el falso cristiano te hunde más al infierno que viven el falso cristiano te hunde más está hundido y al que le escuche y le cree le hunde una vez más pues es que te de cuidado la vida dice guardados de los lobos rapaz vendrán lobos disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaz ¿cuál es el disfraz? la biblia la biblia es el disfraz como un chivo que se pone un cuero de oveja pero por dentro es chivo que vive a su nombre hasta que en la palabra de Dios nos ponemos de pie vamos a la grasa al Señor aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más yo quiero más y más de él amén vamos a orar comienza así gloria 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 que se convierta en ti Señor aleluya salvo las almas Señor salvo almas Señor mi Dios en el nombre de su gloria 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 aleluya 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 perdona Señor perdona nuestros pecados nuestras ofensas límpia nos lávanos purificanos cuerpo alma y espíritu en el nombre de su amén de su gloria dios gloria 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 Señor Baje sus manos, baje sus manos Quiero hacer una oración Quiero hacer una oración De reconciliación Y si usted viene Primera vez, también reconcílese con Dios Entregue su vida a Cristo Gloria al Señor Para que se salve Amén La Biblia dice Esta es la palabra de fe que predicamos Fe, la fe, la certeza Que espera la comisión de lo que no se vea Jesucristo, no lo vemos Pero si yo creo que Él está aquí Y Él está aquí Claro, Él está aquí ¿Puedes que los efemos se sana? Porque Él es el que sana, yo no sano a nadie Al que sana, quiere usted Recibirlo como su salvador Hágalo La Biblia dice, si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón Que Dios levantó a los muertos, serás Salvo Usted acepta a Jesucristo y se mueve De repente ni alcanzó bautizo Porque bautizo no se hace todos los días Usted se salvó porque usted confesó el nombre de Jesucristo Y sus pecados Fueron anulados ¿Ya? Vamos ahora, levante su mano para Dios Que quiere aceptar a Cristo El que quiere ver un buen final Levante la mano Levante la mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso Te doy gracias En el nombre del Señor Jesús Te suplico misericordia Señor Jesús Yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado de los muertos Señor Jesús Borra mis pecados Límpiame con tu sangre Que derramaste en la cruz del Calvario Que mi nombre quede escrito En el libro de la vida Mi vestimiento esté blanco y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Graspit Santo Amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya